Aprovecho la oportunidad también para comentarles que es resultado de esta gestión la implementación de un programa que estamos llevando adelante con mucha alegría porque entendemos que es una herramienta súper útil. Hemos generado un programa que se llama Mayores Conectados Salta que tiene como objetivo brindarles al adulto mayor la posibilidad de un espacio de aprendizaje del uso del celular. Desde técnicas muy sencillas con tres capacitadores altamente preparados para trabajar con este grupo de la población es que todas las semanas y de manera simultánea estamos asistiendo y llegando a tres puntos de la capital como es la zona norte, la zona sur y el macro centro. El objetivo de hacerlo de manera simultánea es poderles dar a la mayor cantidad de adultos mayores la posibilidad de que aprendan. Por eso los invitamos a todos quienes en este momento estén compartiendo con ustedes esta entrevista que se sumen a nuestra comunidad de adultos mayores más informados. Tenemos un número de WhatsApp que no quede ningún adulto mayor sin la posibilidad de aprender el uso del celular y por supuesto las herramientas tecnológicas que hoy todos tenemos, ¿no? Como puede ser a través del dispositivo el ingreso a una plataforma como es PAMI, como es el IPS, sacar un turno en el ANSES, consultar un recibo de cobro, en fin. Lo que queremos es que el adulto mayor aprenda, decía recién, a través de capacitadores altamente preparados, aprendan el uso del celular para poder ingresar a estas plataformas. Así que nuestro número de teléfono para que manden un WhatsApp con los datos personales y de esta manera los integramos a nuestra comunidad es el 387-215-5050. Bien, ahí. Repito, 387-5050 es el número de teléfono de la dirección. Entonces, de esa manera ellos mandan un mensaje con su nombre, con su apellido y nosotros lo sumamos al grupo de WhatsApp. Entonces, a partir de allí ellos comienzan a recibir información sobre todas las actividades que hacemos desde nuestra dirección, tanto los paseos, las charlas, los cursos, las capacitaciones y, ¿por qué no?, las fiestas. Entonces, así ellos ya van a estar informados de dónde estamos y qué estamos haciendo, porque eso es lo que se merece el vecino, ¿no? Saber qué hace la municipalidad y, en este caso, qué hace la dirección de adultos mayor, qué acciones genera para brindarle calidad de vida a quienes hoy ya, por ejemplo, festejan el Día del Jubilado. Entre 387-215-5050 es el número de teléfono de la dirección de adultos mayores de la municipalidad. Todo aquel que quiera formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, con todo gusto lo vamos a recibir, porque de esta manera lo que pretendemos también es que cada adulto mayor se sienta más involucrado, más comprometido con esta gestión y que nos ayude a que cada vez seamos mejor. Entendiendo que el adulto mayor, en muchos de los casos, por ahí cuenta con más tiempo disponible, sin tanta responsabilidad ni familiar ni laboral, bueno, entonces puede disfrutar de todas nuestras propuestas. Así es.